aquí en desde las matas de farfán república dominicana san juan de la maguana hielo por pedazos están cayendo unos pedazos de hielo increíblemente muchos pedazos de hielo están cayendo toda la calle está llena de esos pedazos de hielo ahí lo pueden ver mucho hielo esto está casi nevando aquí y y y y y y y y